En trabajo colaborativo con clínicas y empresas de Santander Desarrollamos la válvula Venturi y el derivador de flujo 2x1 para pacientes hospitalizados Con un respirador salvamos la vida de dos personas También diseñamos una máscara anti-flujo para el personal de salud y la fuerza pública En Ecopetrol nos reinventamos en tiempos de crisis Nuestras tecnologías contribuyen al bienestar de los colombianos Algunos desde los laboratorios y las plantas piloto Otros desde los hogares haciendo trabajo remoto La crisis ha sacado lo mejor de nosotros Para hacer posible lo imposible Entre todos nos cuidamos